Música Yo me despido con un guayabo muy grande Tengo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con un guayabo muy grande Tengo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar el cambio Después de muerto la recuadra con mi compa Es imposible que pueda olvidar el cambio Después de muerto la recuadra con mi compa Calecita, yo te quiero Si me negas tu cariño yo me muero Calecita, yo te quiero Si me negas tu cariño yo me muero Ay, oye, no te cuidas Yo no sé quién es Carmecita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento Yo no sé quién es Carmecita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento ¿Será que quieres que no te muero por ella? ¿Será que quieres que me mate este tormento? ¿Será que quieres que no te muero por ella? ¿Será que quieres que me mate este tormento? Calecita, yo te quiero Si me negas tu cariño yo me muero Calecita, yo te quiero Calecita, yo te quiero Si me negas tu cariño yo me muero Calecita, yo te quiero Calecita, yo te quiero Eso Mábelo, mábelo, mábelo Mábelo, mábelo Próximiento, próximiento Próximiento ¡Suscríbete al canal!